Leito aguarda un triunfo para trabajar en la reconstrucción del país. El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos sostuvo que la gente no va a cambiar su voto. Se mostró confiado en el triunfo y el aumento en la diferencia de Alberto Fernández con respecto a las PASO. La comunicación no verbal dejó mejor parado a Fernández. El licenciado en Antropología, Sergio Ruliki, interpretó una cálida gestualidad del candidato del Frente de Todos frente a una perplejidad de Macri. Su mirada combinada con la sonrisa fue nostálgica, cálida, a diferencia de la combinación de sonrisa de costado y mirada predadora de Macri, dijo. Gastón Gaudio definió a cuatro de los cinco convocados para la Copa Davis. El capitán del equipo argentino confirmó a Schwarzman, Pela, Mayer y Ceballos. Argentina integra al Grupo C junto a Chile, con quien se enfrentará el 19 de noviembre, y Alemania, a quien confrontará un día después.